Daniel Olivero, el patriarca de la Gamba de la Santa, fallecía esta madrugada a los 92 años de edad. Vuelca una patera cerca de la costa de Lanzarote, dejando tres muertos y varios desaparecidos. La memoria histórica de Lanzarote estará presente para las nuevas generaciones en el libro Agustín de la Hoz, un volcán humano. El concierto folclórico, el tributo a Chabela Vargas y la típica misa de San Ginés, algunos de los platos fuertes de las fiestas. Los últimos dos días, por ahí o tres días, ya fue cuando ya fue a menos y nos dijo que se iba prácticamente y que estuvieran allí, que no estuviéramos tristes, que le cantáramos. Hasta la una y media estuvieron sus nietos allí cantando y los hijos, hasta que falleció. Daniel Olivero, conocido en Lanzarote por ser uno de los pioneros de Canarias en la pesca de la Gamba de la Santa, fallecía en la madrugada de este jueves a los 92 años de edad. Nunca estuvo las últimas noches, las últimas cinco noches, solo, sino siempre acompañado para, por si acaso se fuera, pues que estuviera acompañado. No quería nada de llantos ni nada, él solo quería felicidad y él siempre nos decía que en su entierro no podía haber sino música y vino, y ya está. Alejándose del drama, se despidió una de las personas más influyentes en el pueblo pesquero, que en sus inicios impulsó a todo un sector. También fue una persona muy activa en el municipio, tanto en fiestas locales como en charlas sobre pesca. Los recuerdos desde niña mío fueron en este varadero con otra estructura que teníamos antes, era la recogida de la boga y trabajar todo en familia, y él hacía la salmuera en sal para que la boga estuviera en el punto de sal adecuado, extender toda esa boga que después se vendía hacia los alrededores de los pueblos, y fue una persona muy querida y muy admirada. Fue uno de los primeros habitantes de la Santa y por eso Jesús Machín quiso sumarse a su despedida antes del entierro, que será mañana en el municipio de Tienajero. Bueno, ha fallecido ante todo un amigo y una persona que yo creo que es una persona muy especial, por muchos aspectos, una persona muy solidaria con la gente, le tendía la mano a todo el mundo, muy colaborador con el ayuntamiento. Fue uno de los fundadores de la Santa, ellos iban al islote todos los años y en invierno estaban en el islote porque había un refugio pesquero medio natural que luego la mar los trozó y en verano iban para la Santa. Quiero que el entierro de Daniel sea un entierro que va a ser especial. Con todos los honores y sin tristeza nos dejó uno de los hombres más carismáticos de la isla de Lanzarote. Tres cuerpos han sido hallados sin vida en la costa de Lanzarote tras el naufragio de una patera que volcó a pocas millas de la isla. En la madrugada del miércoles fue rescatada una embarcación con 28 inmigrantes magredíes que fueron asistidos en el muelle de las Cebollas, de los cuales dos eran mujeres y dos menores. Al pisar tierra los supervivientes afirmaron que fueron 39 los que embarcaron en SAFI por lo que se activaron los protocolos de emergencia y búsqueda. Al poco un cuerpo de una mujer sin vida fue localizado a seis millas de la costa y unas horas más tarde se hallaron dos más también de mujeres en alta mar. Los cadáveres fueron trasladados a Fuerteventura a última hora de la jornada. Al llegar la noche se detuvieron las partidas de búsqueda y hoy se han retomado desde primera hora sin haber encontrado por el momento ningún inmigrante más de los ocho que presuntamente aún están sin localizar. Con motivo de las fiestas de San Ginés en la Casa de la Cultura de Recife ha sido presentado el libro Agustín de la Hoz, un volcán humano. Una obra esperada e imprescindible para Lanzarote que camina entre el ensayo histórico y la biografía de una de las plumas más brillantes de la isla. Su autor Benchomo Perdomo comenta cómo fue su aproximación a la figura de Agustín de la Hoz. Con el ímpetu que imprime la juventud me personé en su casa y como llevado por una especie de reclamo, un hálito, no sé, un impulso y toqué en la puerta de la calle Garajonay una señora muy afable con gafas, que obviamente es doña Pilar, me abrió y le dije que era el responsable del archivo municipal de Arrecife. La figura de escritor ha sido esencial para el progreso cultural de Lanzarote por todo lo que ha supuesto con sus diferentes etapas, no solo en la isla, sino también en otras islas del archipiélago. Doña Pilar empezó a contarme historias de los encuentros literarios allá en la plaza de las ranas, en Las Palmas, luego la estadía en Tenerife, posteriormente en Lanzarote, reuniones con gente de alto nivel intelectual como artistas, poetas, escritores y se me fue despertando la curiosidad. Cuando Benchomo afrontó el reto de introducirse en el archivo de Agustín de la Hoz se encontró... Un mare magnum compuesto por cientos de fichas, infinidad de notas, manuscritos, mecanuscritos, borradores, libretos... Bueno, había que agotarlo de alguna manera, darle una estructura, clasificarlo para poder luego separarlo por materia. A la presentación acudieron Astrid Pérez como alcaldesa y Eduardo Placeres como concejal de archivo del Ayuntamiento Capitalino, además de muchas personalidades de la isla, dada la importancia del acto. Volví a las fiestas de San Ginés con la celebración de diferentes actos que Lanzarote Televisión cubrió en riguroso directo. Durante la jornada del martes por la noche, la sala de los Multicienes Atlántida se llenaron de color con el Festival Folclórico. En él participaron la agrupación Campesinos, Coros y Danzas de Cife y la Parranda Marinera Los Buches. Una cita que sirve para mantener las tradiciones populares y que pudieron disfrutar varias decenas de asistentes desde las butacas del auditorio. Ya para el Día Grande de San Ginés, dos actos ocuparon todas las miradas. La tradicional Eucaristía, en la Iglesia de San Ginés, estuvo presidida por el párroco Don Miguel Hernández y a la misa acudieron todas las autoridades conejeras. Por la noche, como broche de oro, la cantante gran canaria Tania Gil deslumbró a todos con su voz en el tributo a Chabela Vargas. Interpretando clásicos de la cantante mexicana como Macorina, Llorona o Luz de Luna para el deleite de todos los asistentes al acto celebrado también en el Cine Atlántida. Por último, esta festividad de San Ginés ha servido para comenzar a disfrutar del Islote La Fermina, que después de muchos años cerrado y prácticamente abandonado, ya está disponible para albergar en su fuero interno algo de vida. En un futuro a medio plazo puede ayudar a revitalizar la zona del Parque Islas Canarias y con ello la economía de la capital, creando una nueva zona de ocio y disfrute. Lanzarote ha sumado en la última jornada del Día de San Ginés 14 nuevos casos de COVID en la isla, dejando un total de activos de 184. La tendencia es descendente, pero aún así se han detectado, según informa Sanidad, cuatro nuevos brotes en la isla conejera. El ente sanitario confirma que estos cuatro nuevos brotes se han detectado, uno en un restaurante de San Bartolomé, dos en entornos laborales de la capital y un cuarto en una sala deportiva de Tinajo. Lanzarote de esta manera suma un total de 6.526 casos acumulados, de los cuales 50 han perdido la vida, 184 se mantienen activos y el resto han pasado a la enfermedad. En Canarias las cifras también descienden. Esta última jornada se han producido 75 casos nuevos menos que hace una semana en el mismo día. En concreto, se han registrado 244 casos nuevos en el archipiélago, dejando el total en 14.000 activos de los 90.000 acumulados. Leo poco, leo poco. La verdad, no leo mucho. Tiempo no tengo, la verdad. Tiempo no tengo. Todo el día trabajando. Tengo muchos libros. No sé, Misterio, Terror, Stephen King, Agatha Christie, Mary Higgins, yo qué sé, Cervantes, Seaspira, a mí me da igual, hay que leer. De comedia, todo de comedia, sí. Sobre todo información, las noticias sobre todo y poco más. Más bien de estas, o sea, de amor, de... Sí, mis hijas es que le encantan, pero yo no. Leer, da lo mismo a lo que sea. Un prospecto, hay que leerlo. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca... Sientes el balón entrando sobre la bocina. ¡Triple! Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto, la pasión del deporte. Llegaba con motivo de la festividad de San Ginés la tradicional travesía capitalina, que en este caso, convenciones pasadas, contó con diferentes distancias dependiendo del grupo de edad. En la categoría infantil, junior y máster, de dos kilómetros, se impusieron Kennedy Hope y Gustavo Lourenço en el cuadro femenino y masculino respectivamente. Además, los alevines recorrieron 800 metros, 400 para los benjamines y 50 metros para los más pequeños, en una prueba que contó con 140 inscritos en total y que ha servido para recuperar la esencia de la antigua Copa Insular de Aguas Abiertas que se había afectado duramente el curso pasado por la pandemia. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca... Sientes el balón entrando sobre la bocina. ¡Triple! Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto, la pasión del deporte. Llegan las tradicionales fiestas de San Ginés y, como cada año, vuelven a instalarse las atracciones mecánicas en el recinto ferial para deleite de pequeños y no tan pequeños. Estamos abiertos desde el día 16, que empezamos el lunes, y terminaremos el día 29, domingo 29. Les ofrezco un parque de atracciones con mucha seguridad, cumpliendo todas las normativas del COVID, donde pueden disfrutar tanto los pequeños como los mayores, en familia, pasarlo bien, con muchos protocolos, mucha seguridad y con mucha diversión también, que es muy importante para toda la familia, pasarlo bien. Podrán disfrutarse hasta el 29 de agosto en el recinto ferial de Recife desde las 6 de la tarde. El horario que tenemos es a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. 12 menos cuarto, menos 20, ya estamos cerrando para desalojo. Y yo creo que es un buen momento para poder disfrutar después de todo esto que hemos pasado y que también estamos todavía llevándolo poco a poco, pero con mucha seguridad se pueden hacer las cosas bien. En concreto, Atracciones Santana ofrece sus espectaculares atracciones preparadas para que los niños y los mayores disfruten de unas jornadas inmejorables. Ya ha comenzado y nosotros estamos aquí. Nuevo comienzo, nueva campaña de La Vuelta al Cole. Informática Lanzarote. Estamos en Lanzarote, en Arrecife y en Playa Blanca. Y en Fuerteventura, en Corralejo. También ofrecemos venta online en informaticalanzarote.com O bien puede hacer su pedido llamando al 900 700 800. Informática Lanzarote. Para mañana viernes 27 de agosto, cielos despejados durante toda la jornada. Las temperaturas se mantendrán con máximas de 30 grados y mínimas de 21. El viento soplará del noreste con rachas de hasta 30 km por hora. En el mar, fuerza 2, manejadilla, con poco oleaje que no sobrepasará el metro de altura. La Baja Mar será a las 11.10 y a las 23.34 y la Pleamar a las 5.13 y a las 17.30. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24, en Arrecife. Con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota. Contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía, durante 12 meses. Queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Daniel Olivero, el patriarca de la Gamba de la Santa, fallecía esta madrugada a los 92 años de edad. Vuelca una patera cerca de la costa de Lanzarote, dejando tres muertos y varios desaparecidos. La memoria histórica de Lanzarote estará presente para las nuevas generaciones en el libro Agustín de la Hoz, un volcán humano. El concierto folclórico, el tributo a Chabela Vargas y la típica misa de San Ginés, algunos de los platos fuertes de las fiestas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!